Nos encontramos con Renzo Rojas, quien está de amores con la victoria. Enhorabuena, ganó Romeo este clásico perinosa en la clásica milla. Un animal que se ha mostrado versátil. Hoy en la pista de arena hizo volver a ser atropellada en la recta final. Sí, el caballo complicado era que bajaba de distancia. Lo había hecho muy bien del partidor, pero con el trabajo que le habían hecho del partidor lo hizo muy bien. No tenía confianza en él. Y en la recta pudo sacar para afuera rápidamente y al fin del caballo en dos saltos se puso ahí. Y lo comentamos más para el triunfo, ¿no? Sin embargo, el avance era incontenible, aunque bastante abierto en los metros finales. Eso podría complicar la victoria, tomando en cuenta que la pareja de Lichon mantenía reservas en el comando. Así es, es un caballo que todavía es indeciso. Creo que todavía tiene para más larga, pero todavía se va para la izquierda, para la derecha. Pero la cosa es que avanza, ¿no? Es lo más importante. Ahora viene el reto grande, la segunda clasificación para el Maroñas, el latino, en Uruguay en el mes de marzo. Sí, el caballo creo que va a seguir trabajando. Si sigue este ritmo creo que va a ir mejorando. Tenemos que practicar eso de que al final de que entre vaya derecho. En las demás carreras, en la otra clasificación creo que le puede costar un poquito eso. Y nada, creo que el caballo todavía tiene para más y vamos a seguir esperando el tiempo. Eres un jockey consecuente, siempre con la victoria. Esperemos que este año, sobre todo, te mantengas alejado de las lesiones para cumplir una vez destacada campaña nuevamente. Sí, espero este año que sea mucho mejor que el año pasado. Voy a seguir trabajando, esforzándome bastante, ¿no? Para que me vaya mejor y estar entre los primeros. Bueno, adelante y que continúe la suerte, Renzo. Gracias.